Al agrado de participar en este evento tan importante, donde se cumplen 104 años de vida de una gran institución que se hizo a pulso. Saludar también a todos los que han hecho posible que esta gran institución hoy esté cumpliendo los 104 años. Hoy nos toca asumir una gran responsabilidad por nuestra querida Santa Cruz. Hemos recibido el honor y el privilegio de estar en este sitio de ser alcalde. Pero esto me compromete a que podamos seguir adelante en el desarrollo integral de nuestro querido pueblo, de nuestra sociedad, de todos los que vivimos, de todos los que habitan, de todos los que vienen, de todos los que hacen grande esta ciudad. Por eso hoy asumimos un compromiso en lo político, en lo económico, en lo social, para que nuestra ciudad tenga las condiciones adecuadas de ser ya no una ciudad, sino una gran metrópoli, que es el sueño de todos nosotros. Por eso quería estar presente en esta noche para decirles de que cuente con su gobierno municipal. Nosotros apostamos a que esto, que la pandemia no nos va a derrotar. Apostemos a que vamos a salir adelante. Apostemos que el turismo ya no va a estar en crisis. Voy a ser el primero en apoyarle. En que el gobierno le haga un perdonazo a todos, a todas las disciplinas deportivas. ¿Por qué le cobran entradas? ¿Por qué le cobran impuestos? No es con más impuestos que vamos a salir adelante. Es creando incentivos. Es buscando escenarios de alianzas estratégicas que vamos a lograr ese objetivo. Si ustedes quieren, cuenten con este alcalde. Yo firmo primero para decir al gobierno, señores, por lo menos un año que quieren ver los impuestos a todas las disciplinas deportivas y las actividades deportivas, local, nacional y eventos internacionales, para que se reactiven todos aquellos sectores, principalmente de la disciplina deportiva, que están sufriendo. Yo he sido presidente de un equipo, de destroyas. Sé lo que se sufre en esto. Sé lo que sufre Rolito y todas las academias hoy se han golpeado bastante. Sabemos cómo está el fútbol, desde arriba como también desde abajo. Pues hagamos ahora un trabajo integral y que lo público, lo privado y las instituciones nos unamos para lograr ese objetivo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan mucha suerte. Gracias.